El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita, dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a jodan town El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita, dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a jodan town El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita, dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a jodan town El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita, dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a jodan town El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño En el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita, dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a jodan town El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita, dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando vas a jodan town El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño El número uno se fue con dos, en el cuarto eran tres, en cuatro la partió A mis cinco cojones, lo que diga la ley, se la ficha, el tanque el doblec Ven papi, ven que te tengo una cosita, yo le di cariño pa' que esté suavecita Tú le di lo que ella necesita, dame duro, duro Gracias por ver el video Gracias por ver el video